Estamos en Golmayo porque se ha celebrado Halloween y uno de los actos ha sido el concurso de disfraces y estamos ahora con los pequeños que han ganado el primer premio de Grupo Colectivo. ¿Cómo os llamáis? Hola, soy Sofía. Hola, soy Javi. Hola, soy Aitor. Hola, y yo Vera. Hola, soy Mario. Y yo Adrián. Hola, soy Hugo. Hola, soy Samuel. Hola, soy Enar. Hola, soy Celia. Hola, soy Ales. Hola, soy Duna. Hola, soy Elsa. Hola, soy Martín. Soy Iker y soy el mejor. Hola, soy Manuel. Hola, soy Thiago. Hola, soy Jowil. Hola, soy Dani. Hola, soy Pablo. ¡Salgo en la tele! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hola! Como vemos, muy animados porque han conseguido el primer premio, pero bueno, ¿100 euros habéis conseguido escuchado? ¡7 para cada uno! Porque ¿cuántos sois? 15. 15 y 7 a cada uno. ¿Primera vez que os apuntáis a este concurso de disfraces? Sí, sí. No, el año pasado también nos lo hemos perdido muchos. Yo, es mi primer año disfrazándome con todos. ¿Y cómo decidisteis el disfraz de este año? Porque íbamos a disfrazarnos de chonis, chicos, de chicas y canis, pero al final para dar más miedo de boda zombi. Sí, pero también luego íbamos a ir de zombi futbolistas, pero luego cambiamos y ya de boda. Curió a ella. ¿Te deben el premio? Sí. No, 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 para todos. Pero estáis todos terroríficos. Así que... Compartir a Slipi. O sea, ¿ahora a cenar os vais? Igual sí, no sabemos. ¿Quién se ha pasado? No sé. Ya nos morimos. No, hombre, no. Hay que pasarlo muy bien. Y nada, a seguir disfrutando de esta noche. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Continuamos en Golmayo, en la noche más terrorífica del año y estamos con este grupo de chicas que vamos a ver cómo se llaman. Sara. Lucía. Daniela. Elisa. Noa. Bueno, ¿os habéis animado a disfrazaros esta noche? Sí. ¿Y habéis venido al concurso? No sé si habéis participado. No, no, no. No nos hemos animado a participar. ¿Es el primer año que os disfrazáis, este 31 de octubre? No, no. Llevamos varios años disfrazándonos. ¿Y ahora qué plan tenéis? ¿Cómo va a continuar la noche? Pues a la verbena que hay aquí al lado y... no sé. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí. Pues nada, chicas. Muchísimas gracias a disfrutar de esta noche. Y ahora estamos con el alcalde Benito Serrano. Bueno, una noche de Halloween, pero en la que se han reducido actos. Es, bueno, una noche un poco triste, ¿no?, por lo que ha acontecido en Valencia. Hemos estado todas las mañanas sopesando, si suprimíamos todos y hacíamos algo. Y al final, bueno, hemos decidido dejar las actividades de los más pequeños, de los niños. Y hemos suprimido todo lo que teníamos ahora programado ya de aquí en adelante para los mayores. Porque, bueno, entendíamos que los niños no son conscientes tampoco de lo que ha pasado. Tampoco, bueno, es un día también para ellos muy bonito y se lo queríamos dedicar también a todos los niños que hoy, desgraciadamente, en Valencia no lo pueden celebrar, ¿no? Y, como te digo, a los mayores pues lo hemos suprimido y ya de aquí pues paramos todo y ya está. ¿Y qué actos han tenido lugar este 31 de octubre? Bueno, por la mañana hemos tenido un taller de Halloween, luego por la tarde hemos tenido un pasacalles, hemos tenido también concurso de disfraces. Hay un montón de niños por aquí, como siempre, por la urbanización pidiendo caramelos. Han venido muchos niños también de fuera. El pasacalles, la verdad, que ha sido precioso, ha habido cantidad de gente. Y ahora en el concurso de disfraces también. Y, bueno, pues ya con esto terminamos y otro año espero que con más alegría que este año lo podamos celebrar. No sé si tenéis datos de participación en este concurso. Bueno, datos sí, pero tampoco contamos. Había un montón, como siempre, aquí hay un montón de niños, hay un montón de... Muy, además, había disfraces muy trabajados. A mí había alguno que, bueno, me ha llamado la atención, ¿no?, por lo elaborado que eran. Y, no, o sea, no te puedo decir si ha habido 200, 300 o 400, porque no, tampoco lo contamos, ¿no? Pero la verdad que la participación ha sido altísima. Pues muchísimas gracias, Benito, por acompañarnos en el día de hoy, en esta noche de Halloween, un poquito agridulce. Y, como decías, nos esperemos ya el próximo año poder celebrarla. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Y, un poquito más rápido, esto se acaba. Bueno, chicos, ahora hay que... No solo los más pequeños se disfrazan esta noche de Halloween, también familias al completo, que vamos a conocer sus nombres. Yo soy Virginia, yo soy Laura y ella es Nayara. Y yo la muerte, Juan. No sé si es la primera vez que os disfrazáis en este 31 de octubre. No, no, nosotros nos solemos disfrazar en familia, pues ya no sé cuántos años va. Desde que tenemos niños pequeños nos hemos disfrazado. Y este año se han unido mi hermana y Juan, que es su pareja. Y, además, maquillabas, no sé si habéis seguido algún tutorial o cómo lo habéis hecho. Bueno, pues sí, mirando un poquito en Internet, en YouTube, en Instagram y ya está, pues con un poquito de maña. ¿Y cómo va a continuar esta noche? ¿Cómo? ¿Cómo va a continuar esta noche? Ah, no, luego seguimos la marcha. Hemos ido al primero con los niños, haciendo truco o trato. Y han tenido, pues eso, muchos vecinos que, de verdad, salían a las puertas, le daban caramelos. O sea, fantástico. ¿Y a los más pequeños les está gustando este Halloween? ¿Te está gustando? ¿Te gustando? ¿Te lo estás pasando muy bien? Dile sí. Y los más mayores, imagino que también. Sí, sobre todo viendo cómo disfrutan ellos. Sí. Sí. Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutar de esta noche. Gracias a vosotros. Adiós. Y ahora estamos con estos pequeños para ver qué tal están pasando esta noche de Halloween. Pero primero vamos a preguntarles cómo se llaman. Darío. Darío. Oyer. Y bueno, os vemos disfrazados. No sé si habéis salido también a pedir el truco o trato. Sí. ¿Y os han dado muchos caramelos? ¿Habéis tenido suerte? Sí. Y bueno, además, vais terroríficos. ¿Os estáis pasando miedo? No. O sea, os lo estáis pasando muy bien, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Qué tenéis pensado? La cena. O sea, ¿a cenar y prontito a dormir o hoy igual aguantáis un poquito más? Llevarme a gente al infierno. ¡Madre mía! ¿Qué planes tienen por aquí estos chicos? Pues nada, os dejamos seguir disfrutando de esta noche de Halloween. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.